como pueden ver en las imágenes quizás muchos que han venido a la playa a macau al igual que yo miren ahí qué hermosa ave va sobre las aguas pero yo no sabía no me imaginaba que detrás de la playa macau podía estar estos señores realmente no sé las dimensiones no sé hasta dónde llega pero me da curiosidad tengo curiosidad por saber hasta dónde llega esto miren acá qué bueno que puedo compartir con ustedes estas imágenes qué bueno miren acá señores miren esto es para los que siguen nuestro canal que siguen de cerca nuestro canal les pido que se suscriban si no lo han hecho que comenten que le den like pero miren esto señores cuántos de nosotros hemos venido acá a la playa macau y no nos habíamos dado cuenta de que eso existía había dicho que iba a conocer un área nueva de la playa realmente no es esta esto es una sorpresa para mí ya la otra la había escuchado me habían contado que era un área muy bonita muy linda pero hasta ahora no había cruzado hasta esa zona y de repente hoy miro hacia acá y me encuentro con este con este lago con esta área de pantano como pueden ver detrás de mí que ya mostré no tiene entrada hacia la playa como pueden ver no tiene una entrada superficial hacia la playa y acá no sé hasta dónde llega pero miren las dimensiones miren la longitud hacia el fondo veo un camino acá lo pueden ver vamos a caminar un poquito a ver hasta dónde podemos llegar acá y si es seguro hacerlo pero quiero compartirlo con ustedes porque de eso se trata este canal se trata de mostrar de tesoros escondidos de nuestro país república dominicana y creo que hoy he descubierto algo nuevo acá no se sabe cuántas veces ya he venido a playa macau y primera vez que la veo y a lo mejor hasta sea un buen lugar para venir a pescar a mí que me gusta pescar la verdad que sí a lo mejor pueda venir un día a pescar acá no sé le preguntaré a alguien de la área si no hay inconvenientes y también si se puede tirar suerte de este lado pero como pueden ver esto es lo que hemos visto el día de hoy acá vamos a ver hacia dónde nos lleva el camino en un pequeño camino por acá realmente no sé con qué me encontraría como pueden ver esto es un camino no sé qué es tan seguro no sé si aquí qué ocurrirá de este lado si habrá gente o qué pero no me voy a alejar mucho de la de la civilización pues primera vez que me acerco a a esta zona como dije no sé si es segura no sé si es conveniente ni siquiera lo que estoy haciendo pero estoy tomando el riesgo de avanzar un poco me adelantar el paso como les dije es un lugar nuevo no lo había visto por acá puedo encontrarme con cualquier cosa ya he caminado alguno que hay por acá escucho miren acá miren las aves ahí veo huellas de motores para aparentemente sí no sé qué voy a encontrar pero lo que sea quiero compartirlo con ustedes miren acá qué lugar ok estoy viendo estoy viendo claridad ya estoy viendo claridad no sé qué hay del otro lado pero estoy estoy saliendo a un claro ya entonces nunca creo que hasta aquí llego porque ok ya hasta aquí llego ok como pueden ver aquí hay un claro y se alcanza a ver allá allá se alcanza a ver ahí el donde continúa un camino a la orilla de lo que parece la ribera del río de la o de la laguna del lago o del pantano me voy a acercar un poco a la orilla acá esperando mostrarles a ustedes algo siempre que es bueno siempre encontrar vistas diferente de el lugar estoy acercándome a la orilla tomando precauciones miren allá desde allá estaba era donde grababa hace un momento ese es el final no voy a permanecer mucho acá porque estoy solo pero como pueden ver y esto sigue no sé hasta dónde pueden ver esto sigue y nada después les sigo mostrando más otro día me preparo mejor y ahora simplemente voy a retroceder porque no sé que me puedo encontrar no pueden ver estoy retornando hacia la salida miren la vegetación lo densa de la de la vegetación esto es un pequeño caminito un pequeño trillo por el que voy caminando con bastante con bastante con bastante vegetación como pueden ver pero ya estoy saliendo de acá de la zona como dije me arriesgué no sé qué tan seguro podría ser transitar por aquí atrás pero como pueden ver estoy mostrando miren lo densa de la vegetación estoy caminando por un trillito y ven como pueden ver los árboles sobre mi cabeza a centímetros pasan por mí sobre mi cabeza si miren a este lado a este lado a este lado pueden ver el río ¿verdad? estoy a la orilla caminando a la orilla del río esto es lo que tengo para compartir con ustedes miren acá este es mi retorno como pueden ver uy es un área uy voy a la orilla del río perché se mira hasta